Bueno, ahora en la segunda presentación de la mañana tenemos, bueno, el gusto de tener a Juan Durán con nosotros. Juan estudió computación en el FAMAS, luego hizo también filosofía en Humanidades a la UNC, después se doctoró en Alemania y actualmente está en la Facultad de Tecnología Política y Management de Delphi University en los Países Bajos y recientemente ha sido ganador del premio Herbert Simon que se da a la investigación en computación y filosofía. Y bueno, ya ha sido muy amable de acceder a darnos esta charla por videoconferencia donde el título, como pueden ver, es Dark Data y los nuevos desafíos de Open Data y Open Science. Si ustedes recuerdan, a lo largo de la, en algún momento de la presentación de Virginia, ella mencionó, Victoria, perdón, ella mencionó el tema de que hay muchos datos y muchos están ahí guardados sin utilizar, sin ni siquiera analizar. Bueno, parte de la conversación de Juan es eso, el tema de toda esta información que están guardadas y servidores que están ahí, que nadie las tiene, que nadie las controla y que implican desafíos desde el punto de vista de la computación, pero también desde el punto de vista ético y filosófico. Bueno Juan, cuando quieras, más o menos 40 minutos, si te parece bien para la presentación. Perfecto, ¿me escuchan bien todos allá? Bueno, hay un pequeño eco, pero... Bueno, gracias a todos por estar ahí. Espero que la próxima vez yo pueda estar ahí también. Sí, como estaba explicando al principio, un poco la idea es presentar esta... Lo que voy a presentar acá es un artículo que publiqué con un amigo, ya les voy a dar bien los datos, bueno, en qué contexto surgió y demás, y bueno, explicarles cuáles son los problemas que están surgiendo, tanto epistemológicos, como legales, como éticos, que nosotros vemos que surgen en el contexto de lo que nosotros llamamos dark data, que sería algo así como, no sé, datos oscuros o una cosa así, no sé bien cómo traducirlo eso. Entonces, les voy a... Yo temo que me voy a pasar de los 40 minutos, así que les pido que por favor me corten, porque me puedo llegar a quedar hablando durante una hora y media y los voy a aburrir enormemente, así que no quiero llegar a eso. Esta es más o menos la idea que quería presentarles hoy. O sea, un poco voy a dividir la charla en dos partes, ¿no? La primera parte es sobre el tema que quería presentarles hoy, que es el tema de estos datos oscuros, o como... Vamos a traducirlos como datos oscuros. Sí, entonces les voy a contar un poco de cómo viene la mano, cómo nosotros vemos que viene la mano, y cómo se pueden aproximar soluciones a estos, o qué tipo de desafíos presenta. Y la segunda parte, que es el número dos de abajo, es porque, bueno, en distintos intercambios, hubo, tuvimos algunas charlas sobre qué es lo que está sucediendo en materia de inteligencia artificial, simulaciones computacionales, y big data acá en Europa. Entonces, un poco también quería contarles desde mi experiencia, en qué proyecto yo estoy involucrado, o sea, desde nada, desde luego no es para nada una generalización, pero para contarles un poco cómo viene un poco la mano. Y creo que el título de hablar de big data como política de Estado, creo que ilustra bastante bien cómo yo creo que vienen las cosas sucediendo por acá, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Entonces, déjenme comenzar con el tema del contexto institucional. El artículo, que es este artículo de acá, lo pueden bajar gratuitamente, porque es Open Access, surge en el contexto de una de una institución que yo me he pedido disculpas desde ya, que voy a hablar un poco, tal vez algunos términos van a ser en inglés, me resulta más fácil hacerlo así. Es lo que se llama un HPC, un High Performance Computing, un centro de cómputos de alto rendimiento, o algo así, que es este de aquí que están viendo en pantalla. Esta es en realidad una fotografía. Yo no pude encontrar fotografías del centro, del HLRS, pero sí pude encontrar fotos del sistema de memoria. Ahí pueden ver que los sistemas de memoria... Juan, perdón. Sí. Se está viendo solamente la presentación de Dark Data y los nuevos desafíos. Acordate que para que se vea el escritorio es compartir el escritorio. No, yo estoy compartiendo el... Yo estoy compartiendo el... ¿Cómo es? La presentación. ¿No la ven? ¿No ven los cambios? No, se ve solamente... No está pasando en la presentación. He dado bloqueada la primera página. Ah, muy bien. Pero ahí están viendo qué. Ahí estamos viendo. Ahí se abrió el archivo. A ver, pasa las páginas. Ahí pasa la página. Ahí pasa la página. ¿Se ve? No, no se ve. No, cuando es en pantalla completa no pasa. Ajá. Bueno, ok. ¿Ustedes están viendo ahí eso? Sí. Cosa extraña, porque nosotros ya lo intentamos a este y funcionó bastante bien, ¿no? Sí. La última vez. Quizás lo que podemos hacer es compartir el escritorio, si no te molesta a vos. No, ningún problema. Déjame ver cómo hago eso, no es lo único. Era dejar de compartir. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Acá está. Ahí va. Comporto el escritorio. Bien. Sí, ahí ustedes están viendo mi escritorio, ¿no es cierto? Exacto. A ver, ahora... O sea, están viendo ahí, si yo paso las páginas, ¿se ven? Ahora se ve todo. Bueno, ok. Entonces debe haber sido un poco abstracto todo lo que estoy diciendo hasta recién, ¿no es cierto? Entonces, vamos rápidamente de nuevo. Eso, este outline que van a ver, es lo que voy a hablar hoy. Lo dividí en la parte de DuckData y lo dividí en la parte de cómo yo entiendo que los Estados miembros de la Comunidad Europea se están aproximando al tema de Big Data. Y lo voy a hacer a través de algunos proyectos en los cuales yo estoy involucrado. Déjenme contarles un poco de cómo vemos nosotros el tema del problema del DuckData, ¿no? Este es un paper que publicamos con un colega amigo. Ahí está el paper. Todo esto se está viendo, ¿no es cierto? ¿Están ahí? ¿Hola? Sí, se ve ahora. Estamos bajando un poquito. Ok, excelente. Bueno, entonces... Este es el centro de supercomputos en el que yo trabajé. Ellos tienen una... Esa computadora ahí, una Cray Hells & Gen. Ahí estoy yo con el sistema de memoria. Ahí pueden ver... Este es el sistema de memoria que utilizan permanentemente. Fíjense que tienen dos slots de seis terabytes cada uno. Y este es el sistema de memoria de... Porque el tema es que en Alemania vos tenés que almacenar los datos por muchos años. Lo que se llama el DFG, que es como el CONICET, digamos, que acá, algo así, sugiere, porque no hay legislación todavía, sugiere que los datos se archiven por diez años. Y este es el sistema de archivo permanente del centro de cómputos. Espero que estemos viendo las mismas imágenes derecha y izquierda, supongo que sí. La de izquierda, la que tiene los colores, ahí se pueden ver todas las... Esos son cintas. Y en la foto de la derecha, lo que pueden ver ahí es un brazo robótico, que es el que va a ir tomando las cintas, y si vos buscas en la computadora algún archivo o alguna cosita así, de alguna simulación que se hizo en algún momento, entonces podés tomar... El brazo robótico va y saca el tape donde está la simulación o el archivo que estás buscando, ¿no es cierto? Estas son algunas características de este centro de cómputos, ¿no? Ellos compusieron, compraron la nueva computadora en el 2015 y ya está desactualizada de alguna manera, ¿no? Ahí pueden ver la velocidad que tienen de 5.6 petaflops, tiene 185.000 cores, ¿no? Y fíjense que en noviembre del 2017 era la tercera computadora más rápida de la Unión Europea, y ya... Y en el 2015 era la octava más rápida del mundo y en el 2019 ya cae al puesto 24. Todos estos datos los he sacado de el... Se llama... Es el... Top 500, ¿no? De computadoras más rápidas del planeta. O sea que hay todo un... en donde se está permanentemente este... controlando cuáles son las computadoras más rápidas. Y hay muchas razones por las cuales es importante esto para algunos países, porque incentivan a ciertos científicos, a ciertos académicos a... Bueno, a que vengan a sus instituciones. Hay una movilidad muy grande aquí en Europa y en Estados Unidos, entonces ese tipo de cosas es importante para ellos. Por eso tratan de mantenerse alto en los rankings. Ni hablar que eso también tiene mucho que ver con el dinero que viene del... de la nación, ¿no es cierto? Y ahora en el 2019 todavía no lo han anunciado, pero lo le he inaugurado, que van a... Tienen una nueva computadora de 38... De 38 millones de euros. ¿Sí? O sea que estamos hablando de unos bichos que son masivos, ¿no es cierto? Stuttgart sigue teniendo la computadora más rápida de Alemania, pero no necesariamente la más rápida de la Unión Europea. Particularmente los suizos están siempre primeros. Bueno, y aquí hay algunos datos que quería mostrarles también. Esto es en noviembre de 2015, fíjense que estamos en... Ahí en... Stuttgart está en el puesto número 8 y ya en noviembre del 2016 ya cae el puesto 14. ¿Sí? Ahora, si volvemos ese año para atrás, fíjense que China sigue liderando los puestos. Y esto... Esto es... Esto es fundamental. Esto es fundamental. El hecho de que China esté primero en los rankings de las computadoras más rápidas no es una casualidad. Esto es política de Estado que el gobierno chino quiere tener la mayor tecnología disponible para sus ciudadanos. Acá tienen otro... Una torta que me pareció muy interesante porque muestra cómo se distribuye las... los HPC, ¿no es cierto? En el mundo, ¿no? Estados Unidos, China, son los mayores... Bueno, comparten... prácticamente la misma cantidad, pero Alemania es bastante importante en ese sentido. Japón, ¿no? Es decir, Alemania como el más importante de acá, de Europa. Y bueno, después hay una porción de los otros. Y una de las cosas que yo siempre me preguntaba es cuál es la posición de América Latina en eso, ¿no es cierto? Y para... Yo, hasta hace un par de años, cuando estuve buscando esta información, había encontrado que solamente había un centro de supercomputos en América Latina que estaba en Brasil. ¿Sí? Pero resulta que hay tres. Por lo menos en el top 500. Eso no significa que no haya sistemas de supercomputos en otros lados, ¿no es cierto? Pero que estén ranquizados, tenés esos tres que pueden ver en pantalla y dos de ellos están bien atrás de la lista, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿todo esto por qué? Porque uno de los problemas que nosotros empezamos a observar es que estos sistemas, estos centros de supercomputos no son una casualidad, ¿no es cierto? Hay muchísimo análisis por detrás de los objetivos de estos sistemas o estos centros de supercomputos, digamos, de qué modo contribuyen al avance de la ciencia, de la tecnología, de la industria, de la sociedad. Yo, por ejemplo, en Alemania, en este centro de supercomputo, se corren simulaciones del cambio climático, el IPCC, el International Panel for Climate Change, ¿sí o qué se llama? Corre sus, se tiene, ejecuta sus simulaciones, alguna de las simulaciones ahí para ver cómo, bueno, cómo va evolucionando el clima, pero también estos centros de supercomputos le venden tiempo a empresas. Entonces, bueno, particularmente Stuttgart es bien famosa por tener Porsche, por tener Volkswagen, por tener a Mercedes-Benz, digamos, la gran industria automotriz alemana está ahí en Stuttgart y en Munich, bueno, Baden-Bürttemberg y Bayern. Y, bueno, y ellos hacen sus ejecuciones de simulaciones ahí, ¿no? y por distintas razones, porque pueden mejorar la aerodinámica de sus vehículos o porque directamente no sé, lo que quieren hacer, digamos, no se puede hacer en la realidad. Déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen es que quieren hacer filtros de combustible más eficientes y para poder lograr esos filtros de combustible más eficientes, lo que necesitan saber es cómo pasan las gotitas por el filtro. Entonces, lo que quieren ver es cómo colisionan micro gotas, ¿no? Ahora, esas micro gotas, bueno, las podés realmente, digamos, agarrar dos micro gotas y ver cómo colisionan y medir y demás. Entonces, todo eso tenés que hacer con simulación. Entonces, ese es el modo en que estos sistemas de supercomputos generan gran masividad de datos. El tema es que una de las cosas que nosotros notamos es que esto empieza a generar datos, 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 y bueno, ¿dónde van estos datos? ¿Y qué se hace con estos datos? ¿No es cierto? Y bueno, y hay una serie de problemas que me gustaría contarles porque que en algún momento se van a encontrar y no dentro de muchos se van a encontrar estos centros de supercomputos que tienen datos de los últimos cinco o diez años que no pueden acceder a esos datos por distintas razones y que tampoco los pueden simplemente eliminar. No pueden agarrar y decir, bueno, un día van a agarrar un par de discos y ya está. Eso no se puede hacer simplemente por cuestiones legales y por otras cosas. ¿Cierto? Bueno. Entonces, nosotros tratamos de rescatar esta idea de los datos oscuros. Yo tenía una traducción por ahí. Les voy a ver si la tengo por acá. Acá está. ¿Sí? La traducción ustedes la pueden ver ahí así que la traducción como los dark data son datos que no han sido indexados y guardados cuidadosamente por lo cual se vuelven prácticamente invisibles a los científicos y a otros usuarios potenciales. Por lo tanto, es más probable que permanezcan inutilizados o que estén por debajo de la utilización. Sería una underutilized. Y eventualmente se pierdan. Y este es el gran problema. ¿Sí? Este tipo de datos perdón, este es el tipo de datos en algún tipo de formato que existen en los cajones de los escritorios de los científicos y que están envejeciendo rápidamente al punto que serán imposibles de leer por los dispositivos disponibles. ¿No es cierto? Que uno va generando. Esto es una traducción bastante libre de lo que dice este autor Haydorn cree que son los Dacteira. Y yo creo que hay mucho en común de esta definición que nosotros retomamos para conceptualizar cuál es el problema de los Dacteira en las HPC. ¿No es cierto? En estos centros de supercompanyos. Hay algunas cosas que no tienen nada que ver con esa práctica. Por ejemplo, el hecho que los datos están en algún disquete en un cajón. Esa cosa no existe más. ¿No es cierto? O sea, más allá de que estén en un sistema de en un file system en algún lugar específico eso no significa que lo vas a poder encontrar. O sea, vos sabés que están ahí en el mejor de los casos pero eso no significa desde ninguna perspectiva que sabes qué es lo que es y cómo encontrarlo. ¿No es cierto? O sea, físicamente sabes dónde están pero nada más. Entonces empezamos a jugar un poco con las estadísticas. ¿Sí? Y nos encontramos que hay bastantes datos que son oscuros. Yo voy a quedarme con esa idea de datos oscuros. Porque la idea de datos oscuros tiene que ver con que los datos están ahí pero o bien no se sabe que están ahí con lo cual generan digamos espacio de mantenimiento y espacio en los discos o se sabe que están ahí pero por alguna razón no hay un responsable de esos datos. ¿Sí? Esas son básicamente las dos ideas que tenemos de lo que son los datos oscuros. ¿No? Entonces son los que no tienen que no han sido etiquetados ¿Sí? O que están mal organizados o que están dispersos o que el responsable del proyecto se fue del instituto y quedaron ahí y nadie se va a acercar. ¿Sí? Entonces empiezan a generarse problemas de qué hacemos con estos datos pero también cómo definimos estos datos que tienen que ver con el buen funcionamiento de estos centros de compra. ¿Sí? Entonces uno de los problemas con los que nos encontramos es el tema de los usuarios. ¿No? El usuario es aquella persona que utiliza los datos genera datos los pone con algún sistema con alguna forma de un metadato nos los etiqueta de alguna manera usualmente simplemente el directorio con la fecha y con la hora y una cosa así bien bien simple que en realidad no provee ningún tipo de información piensen que idealmente esa información se reutilizaría esto acá viene todo el proyecto de Open Science en Open Data ¿no? O sea si un ingeniero al cual el Estado invierte dinero para su educación el Estado invierte dinero el Estado y la empresa invierten dinero para mantener una infraestructura genera datos que son datos genuinos supongamos por un momento que son datos genuinos no son de todos esforios no son malas simulaciones son buenos datos si no tienen un buen sistema de etiquetados esos datos quedan en algún lado cuando el científico o el ingeniero se va y ahí desaparecen y ahí ¿no? Entonces ¿qué da la pregunta que hacemos con esos datos? Bueno entonces una forma es decir bueno esos datos los mantenemos durante cierta cantidad de años en tanto y en cuanto el usuario esté por ejemplo inactivo registrado pero inactivo o si el usuario se dé registro también podemos eliminarlos o podemos considerar eliminarlos o podemos potencialmente considerarlos como Dark Data ¿no es cierto? pero el problema es que no no hay una definición de lo que es un usuario inactivo y de lo que es un usuario desregistrado bueno desregistrado posiblemente no es la palabra es un neologismo mío pido disculpas por eso pero no pude encontrar una mejor aproximación al concepto ¿y por qué no hay una una forma de bueno tal vez los desregistrados sí porque son gente que efectivamente se dieron de baja ¿no es cierto? ahora de todas maneras incluso para esos casos queda la pregunta si el centro de cómputos puede libremente eliminar esos datos aunque los usuarios no estén más registrados una razón es porque como dije anteriormente los datos son pueden ser simulaciones válidas pueden ser simulaciones que son importantes mantener porque se pueden reutilizar o sea uno tiene que pensar no solamente en los costos del ingeniero de producir la simulación sino del mantenimiento eso es otro tipo de cosas que vienen y después otra cuestión que quiénes son los dueños de esos datos o sea en principio sería el instituto donde se generan esos datos pero no queda claro si el instituto puede libremente disponer de esos datos cuando tiene por ejemplo un usuario está inactivo ¿sí? no necesariamente no registrado y con respecto a los usuarios inactivos ¿cómo determinamos que un usuario es inactivo? ¿lo hacemos por el tiempo? digamos que si el usuario durante 5 años no accedió al sistema entonces se considera inactivo bueno entonces ¿qué sucedería en casos como el usuario tiene un script que cada 4 años y 200 días el script simplemente se loguea y sale bueno pero eso es un usuario que realmente no hizo mucho simplemente para mantener los privilegios que le puede ofrecer el sistema al estar activo lo mismo sucede con la cantidad de datos transferidos uno podría pensar que simplemente es un listado o un copia o un archivo o una cosa así bueno y se mantiene en el estatus de activo en ningún momento pasa a ser inactivo entonces estos conceptos fueron fueron muy difíciles para nosotros realmente establecer y lo que terminamos haciendo fue básicamente una especie de imposición de algún modo de lo que nosotros entendemos que estos usuarios se convierten en digamos no tienen más privilegios sobre los datos ¿no es cierto? y eso tiene que ver con los años que bueno esta institución particularmente en Alemania lo que nombré el DFG que es como el CONICET de algún modo alemán establece 10 años bueno dijimos 10 años en realidad 10 años es demasiado porque la tecnología cambia bastante bastante rápido y y bueno los datos de algún modo empiezan a ser incompatibles con las nuevas tecnologías eso puede suceder y si eso sucede los datos realmente no tienen absolutamente ningún tipo de razón de ser ¿bien? ahora la pregunta que es ¿por qué estos sistemas estos grandes grandes centros de cómputos no son un poco más cuidadosos y y etiquetan los datos de una manera que tengan una base de datos y que uno sepa bueno yo hice una simulación de no sé de cómo el el viento ¿no? como el si sería el el airflow ¿no es cierto? pasa a través de el de la estructura de un vehículo por ejemplo alrededor de las ruedas y demás y ese tipo de simulaciones se hacen mucho en el en este tipo bueno razones porque no hay motivación de ningún tipo para hacerlo el el ingeniero que está trabajando en la simulación tiene presiones ya sean académicas o de la industria para generar para generar información para generar conocimiento ¿no es cierto? entonces no hay tiempo para agarrar y ponerse a asegurarse que el próximo que venga no tenga que hacer la misma simulación que hice yo ¿no es cierto? no hay ningún tipo de motivación ni económica ni académica ni profesional ni social ni nada entonces no hay necesidad de utilizar mi tiempo precioso que yo podría poner para hacer nuevas simulaciones generar nuevo conocimiento publicar un paper en poner y hacer etiquetado de datos eso me parece que generó un problema muy grande hizo una desmotivación enorme con respecto al etiquetado de los datos ¿no es cierto? pero bueno el problema del Dactera sí está no hay y hay que buscar una posible solución entonces cuando nosotros empezamos a ver por qué realmente se necesita encontrarle una solución al Dactera nos encontramos que había muchas muchas razones hay un desperdicio de los recursos absolutamente enorme ¿no es cierto? o sea almacenamiento tiempo de cómputo mantenimiento son algunas de las razones y eso por supuesto es incremental ¿cierto? a menos que alguien tome la decisión yo diría administrativa barra política de decir bueno vamos a eliminar los datos que tengan más de 10 años de viejo o algo por el estilo eso se sigue acumulando ahora el componente temporal no parece ser una razón para la cual nosotros eliminamos datos la única justificación para decir bueno estos datos se eliminan es porque esos datos no son utilizables ya sea porque la tecnología no lo permite o porque los datos son erróneos o porque hay un modelo ¿cómo se dice? actualizado de lo mismo entonces si nosotros tenemos un modelo de el creo que se llamaba AR4 ¿no? del cambio climático y ahora tenemos el nuevo modelo de cambio climático bueno nosotros no deshacemos los datos del viejo modelo de cambio climático porque no nos está dando tanta información y no es tan certero digamos como el nuevo modelo en principio eso sería una justificación más sólida que simplemente bueno han pasado 10 años a borrar ¿no es cierto? el segundo punto acá que tengo es que 500 terabytes aproximadamente de datos oscuros cuestan 10 mil dólares ¿no? eso en principio no es una razón porque 10 mil dólares para estas instituciones es absolutamente nada 10 mil dólares se le van en una conferencia de una semana o sea es así esta gente maneja números que son son astronómicos entonces 10 mil dólares uno podría decir bueno la verdad que hace tanto problema por eso pero nuevamente está la la cuestión que de algún modo esto es exponencial ¿no es cierto? y en algún momento nos vamos a encontrar inundados de datos y no vamos a tener ni idea de por qué esos datos están ahí y qué hacer con esos datos ¿no es cierto? pensamos también que en varios sentidos estos datos oscuros violan algunas de las regulaciones de el el GDPR se llama ¿no? el GDPR que son las regulaciones europeas con respecto a los datos ¿no es cierto? que tienen que ver con la privacidad que tienen que ver con bueno la explicación que tienen que ver con el el trato de bueno del rastreo de bueno de lo que vendría a ser mi vida en internet por ponerlo así ¿no? y definitivamente los datos oscuros no son no son fair no se pueden encontrar no son accesibles no son interoperables y no son reusables y no son reusables por por definición ¿no es cierto? entonces esas son algunas de las implicaciones de las que nosotros veíamos en el en la noción en la existencia del dark data ¿no? entonces lo que quisimos hacer es proponer este una solución y la solución fue lo que llamamos el scientific data officer no sé la oficial de datos científicos o algo por el estilo ¿no es cierto? ¿cuál es la idea de esta de esta oficial? bueno por un lado esta oficial tendría el trabajo de etiquetar los datos o sea esta persona tiene un conocimiento muy profundo de cuáles son los proyectos que están funcionando en una institución y conoce ¿no? las las conexiones o sea conoce los proyectos y cómo etiquetarlos de tal manera que haya siempre algún nivel de conexión con los proyectos y con los datos de esos proyectos ¿cierto? otra característica interesante de esta oficial sería que podría estandarizar los datos ¿no? todavía no existe una forma estándar de la generación de los datos que es un requisito que el Open Data Movement requiere ¿no es cierto? si uno no tiene una estandarización de los datos en algún sentido es bueno que tenga la posibilidad de acceder a los datos pero ¿qué sentido tiene si yo no los puedo utilizar? y eso por otra parte es un problema que cualquier sistema o cualquier institución que tenga un sistema de super cómputos digo a menos que vos puedas de algún modo igualar ese poder de cómputos va a ser muy difícil que uno pueda reutilizar simplemente los datos pero bueno eso es otro problema es un problema más de corte técnico ¿no es cierto? bueno obviamente la idea de esta oficial es que reduzca los datos oscuros ¿no? es la idea fundamental ¿no es cierto? entonces podría generarse una especie de chequeos periódicos mantener una base de datos de cuáles son los proyectos administrar todo el sistema de bases de datos ¿sí? puede tiene la autoridad para decidir qué usuario está activo qué no está activo y en un mundo un poquito más ideal lo que lo que quedaría es que tenga el poder legal de determinar cuándo borrar ciertos datos y cuándo no ¿no es cierto? esta idea del stewardship o el curador de datos es una idea que se está se está implementando mucho aquí en Europa en particular en la universidad donde estoy yo ahora en Delft cada facultad nosotros tenemos siete facultades cada facultad tiene lo que se llama un data steward ¿no? que es una persona que está encargada de recoger todos los datos que nosotros producimos ¿no? bueno yo estoy en el departamento de bueno estoy en la sección de ética de filosofía y la tecnología entonces nuestros datos son los papers que publicamos y que quedan por ahí no vuelven no es tal vez el mejor ejemplo pero nosotros este año adquirimos una supercomputadora y tenemos bueno tenemos secciones de computación o sea ciencia de la computación de ingeniería y lo que acá llaman matemática aplicada ¿no? además tenemos un departamento muy muy fuerte de computación cuántica entonces esta gente genera un montón de datos ¿no? entonces lo que estos stewardship tratan a un nivel no tan comprometido dentro de lo que es la institución pero de todas maneras tratan de mantener una especie de canal de comunicación con respecto a la generación de datos ellos no se meten y van a y van a recibir tus datos y te los van a etiquetar si vos como científico no etiquetas tus propios datos los datos quedan ahí ¿cierto? Otra otra función del oficial sería que podría multiplicar el conocimiento y la transferencia de datos ¿sí? entonces en ese sentido no se necesita más el tener el contacto ¿no? o como diríamos en Argentina conocer al juez no ser amigo del juez que que en Alemania eso hay un análogo para mí de todas maneras hay un análogo a esto de ser amigo del juez que tiene que ver con los profesores el profesor que es el titular tiempo completo en Argentina supongo algo así ¿no? tiene un poder absoluto ¿no? y es un sistema muy jerárquico en Alemania o sea quiero contextualizarlo con Alemania porque esto no necesariamente se va a aplicar a todos a todos los espacios académicos pero particularmente en Alemania es muy jerárquico ¿no? entonces uno por ahora está un poquito más relajada en ese sentido pero en muchos casos uno no puede siendo digamos un estudiante doctorado simplemente escribirle al profesor ¿sí? comparte los datos para poder avanzar en su en su tesis de doctorado ¿no es cierto? y bueno ¿por qué? porque hay un sistema jerárquico y uno debería pasar a su inmediato superior y ese digamos su director y ese director se comunicará con el director del otro instituto o algo por el estilo entonces generaría un sistema mucho más democratizado si nosotros tenemos esta oficial porque serían cada institución o cada facultad tendría su propio oficial y habría comunicación entre ellos y de ahí para abajo es totalmente transparente para la persona que está pidiendo o que está ofreciendo los datos entonces en ese sentido se democratiza mucho también la el 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 intercambio de conocimiento el intercambio de datos y demás este y bueno a ver ¿qué queda? bueno por supuesto hay problemas hay problemas de cortético que nosotros creemos que esta oficial podría adquirir demasiado poder por decirlo de alguna manera ¿cierto? podría haber una lo que se llama embezzlement o disappropriation en inglés que yo lo traduje como malversación de los resultados de una investigación que no sé si exactamente tienen tienen la misma idea pero básicamente un problema ético de en la en problemas éticos no de la tecnología sino de la práctica científica tiene que ver con la manipulación y selección de datos ¿no es cierto? esto es hay ejemplos clásicos ¿no? de la manipulación de datos como es el caso de la manipulación de de los cobayos ¿no? y el trasplante de la piel que se quería probar que se podía trasplantar la piel del cobayo entonces se agarra un cobayo blanco bueno un cobayo una ratita blanca y supuestamente se le había trasplantado satisfactoriamente un pedazo de piel de cuero de una ratita de un cobayo de piel negra pero en realidad lo que había sido es que el investigador agarró un marcador marcó así el colorcito negro y esos eran los nuevos esos eran los nuevos datos eso es una manipulación de datos espantosa ¿no es cierto? y el oficial esta podría el poder que adquiere sobre los datos sobre el trabajo de los investigadores podría realmente abrirse la puerta para lo ¿no es cierto? lo mismo va por obstrucción o interferencia ¿no es cierto? de la investigación científica simplemente porque tiene acceso a datos puede demorar el acceso de ciertos grupos y no se olviden que en muchísimos contextos estos son sistemas extremadamente competitivos primero puso el paper allá afuera sobre un sistema o sobre una idea o lo que sea es el que se gana el próximo subsidio y así es como es un poco la vida por acá no es tan terrible tampoco pero hay muchísimas competencias entonces ese tipo de cosas hay que tener mucho mucho cuidado ¿no es cierto? bueno y por supuesto como esta idea de gatekeeping ¿no es cierto? que puede que está en la es una idea es un poco cafiana supongo ¿no? es esto de tener un guardia en la puerta y determinar quién pasa y quién no y cuándo se pasa y cuándo no se pasa es un poco es un poco de un exceso de autoridad ¿no? entonces algunas ideas que nosotros teníamos era de generar dentro de la institución que nosotros también por otra parte lo creemos saludable para la institución es generar dentro de la misma institución este mecanismos que permiten controlar al oficial ¿no es cierto? entonces por ejemplo tener un cuerpo de ética dentro de las instituciones que por otra parte las instituciones deberían tener cuerpos de ética o sea un comité de ética pero pero no no siempre pasa y esto de algún modo los forzar y hacer las instituciones a tener un problema que se nos planteó pero que yo no voy a discutir mucho esto porque esto fue principalmente fue mi compañero que hizo esto es preguntarse si la oficial esta oficial que nosotros proponemos en realidad no es otro nombre para algo que ya existe y bueno nosotros comparamos en el paper digo los invito a que vayan en el paper comparamos con el administrador de sistemas lo comparamos con lo que se llama el chief data officer y con algunas otras entidades otras posiciones digamos a ver si los tengo por acá el chief data officer el security officer ¿no? hicimos una comparación con distintas posiciones digamos con distintas entidades posiciones ¿no? similares a como nosotros pensamos el SDO y bueno llegamos a la conclusión de que no estamos hablando de la misma de la misma posición ¿no? de las mismas responsabilidades de las mismas eso bueno digamos responsabilidades ¿cierto? bueno eso está ahí con respecto a lo que tiene que ver con este el lo que vendría a ser la idea de los datos oscuros ¿cuáles son los problemas que se presentan con el tema de los datos oscuros? ¿cómo se podría solucionar con la oficial de los datos científicos ¿no? que vendría a ser una nueva posición dentro de estas instituciones que permitiría una mejor organización de los datos y un mejor flujo del conocimiento y del intercambio de los datos bueno esto por supuesto implicaría una serie de costos extra pero nosotros creemos que son que son justificados y bueno y por supuesto que estos científicos o estas científicas perdón estas oficiales no no son es un un nuevo nombre para para otras posiciones que ya existen ¿no es cierto? bien esto se se relaciona con con el el Open Science si ustedes están viendo mi pantalla y lo pueden ver con ciertas características que tiene que tener el Open Science y el Open Data y el Open Source y demás nosotros queremos que si 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 los datos no están disponibles de la manera en que deberían estar disponibles porque recuerden que el problema de los Dactera nosotros lo contextualizamos dentro de la misma institución ¿no es cierto? pero si los datos no están propiamente etiquetados ¿sí? son todos los datos de una institución son Dactera para cualquier otro que esté desde afuera porque porque si yo estoy dentro de mi institución y estoy trabajando con mis datos esos datos no son dark de algún modo ¿no? si yo me voy y los dejo en algún servidor y me olvido de eso y nadie los toca y pasan cinco años y alguien sabe que están esos datos ahí pero nadie los quiere tocar porque nadie se quiere ser responsable de esos datos entonces se convierten en oscuros ¿no es cierto? pero en tanto y en cuanto yo trabajo en la institución yo no comparto mis datos con nadie más y la institución aunque con las mejores intenciones ofrece esos datos siguen siendo datos oscuros para los demás no hay ningún tipo de información sobre esos datos entonces creo creemos que también hay ahí bastantes elementos para pensar que el Dactera podría entrar en conflicto con los principios y los ideales de el Open Science y el Open Day ¿no es cierto? eso es algo para pensar ¿no es cierto? nosotros no tenemos una solución al problema pero creemos que es algo interesante para pensar recuerden que este paper lo publicamos este año o sea que hay mucha información que todavía se puede se puede seguir digamos investigando y sacando más conclusiones suponiendo que nosotros estamos en lo correcto ¿no es cierto? estamos por lo menos en el camino correcto bien creo que tenemos un poco más de tiempo a menos que quieran que hagamos una sesión de preguntas y respuestas sino yo podría pasar a la segunda parte de la charla que quería darles que era esta idea de cómo se ve en Europa el tema del Big Data ¿te parece bien 10 minutos más? sí, sí lo hago en 10 minutos no hay ningún problema bueno esta segunda parte tiene un poco que ver para dar una sensación más 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 clara ¿no? una aproximación más clara de cómo de cómo se aproxima la cuestión de los del Big Data y bueno Big Data acá no solamente como disciplina sino todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial simulaciones computacionales y esta idea de que se generan un montón de datos y qué es lo que se puede hacer con eso y yo voy a hablar desde mi mi propio lugar de trabajo ¿no? yo no puedo hablar de mucho más que eso pero lo que sí se ve es una clara tendencia a a tomar el Big Data y todo lo que tenga que ver alrededor de ellos particularmente el tema del del Dark Data como parte de la política de Estado Europea ¿no es cierto? entonces por ejemplo esto es un este es un sí quería empezar con esto este es un pequeño proyectito que nosotros tenemos que vamos a vamos a enviar en un proyecto de subsidio para mostrar cómo o sea para investigar cómo podemos hacer que el Dark Data se convierta en FAIR ¿no es cierto? que sea que se puedan encontrar que sea intercambiable que sea reusable en fin todos los principios del FAIR este es un proyecto chiquitito pero es un paso a continuar el trabajo de Dark Data en la problemática ya en el contexto más de Open Science en Open Data este otro es otro proyecto muchísimo más grande y este pueden acceder ustedes que acá tienen acá tienen o sea ustedes pueden entrar en la página de ellos y utilizar los datos que ellos elaboran de ahí están disponibles al público es un proyecto de 10 millones de euros también es un proyecto bastante chico bueno chico dentro de todo es un proyecto un poquito chico donde se digamos se producen se colectan un montón de información y después empiezan los distintos investigadores que estamos asociados a este proyecto armamos modelos bueno arman ellos modelos yo no armo modelos arman modelos y tratan de ver cómo esos datos que son recolectados filtrados a través de los modelos uno puede establecer políticas de Estado que permitan mejorar la calidad de los ciudadanos ¿no es cierto? que tengan que ver con por ejemplo problemas de inmigración que acá en Europa ustedes ya sabrán que hace un par de años hubo una una crisis humanitaria muy grande y bueno entonces ese tipo de problemas se pueden aproximar muy bien desde la masividad de los datos ¿no es cierto? y estos son todos datos que están abiertos disponibles ustedes pueden bajar los los algoritmos pueden bajar los datos pueden utilizar todo eso ¿no es cierto? o sea eso yo estoy involucrado desde la ética y ahora vamos a tener un ahora tenemos la continuación o sea primero se llamó SubicData y ahora es SubicData++ que es la continuación de ese proyecto y bueno ahora vamos a tener vamos a tener una llamada para tener un estudiante de doctorado para éticas de algoritmos éticas de AI que son los proyectos en los que yo estoy trabajando y este es el más grande de todos este se llama Human AI este es un este es un proyecto de 500 millones de euros el proyecto original era de un billón de euros o sea mil millones pero el ¿cómo es? este bueno el Research Council europeo se digamos decidió que iba a ir por la mitad del dinero este y eso realmente es un problema porque 500 millones de euros es un montón de dinero pero en realidad no es mucho dinero ya les voy a contar bien por qué ¿no? quiero que nos quiero que se focalicen en esto miren fíjense en esto ¿no? dice estamos designando los principios para una nueva ciencia que va a ser la inteligencia artificial o los datos ¿no es cierto? basada en valores europeos y cercanos a los europeos ¿no es cierto? esto es todo el eurocentrismo de siempre que ya conocemos no hay absolutamente nada nuevo en eso pero lo que hay que rescatar acá es ¿qué se está tratando de de indicar con esta idea de los valores europeos? esto los valores europeos no tienen que ver necesariamente con Europa sino tienen que ver con lo que los europeos les gusta verse a sí mismos como ¿no? de algún modo moralmente en una posición distinta a los demás no sé si superiores o inferiores pero simplemente distinta pero tienen buenas razones para eso ¿no? si esto no es una crítica en absoluto tienen buenas razones y el problema es el siguiente el problema es que hay dos grandes competidores en el tema de los datos y la inteligencia artificial particularmente que son China y Estados Unidos son básicamente tres competidores tres grandes competidores China, Estados Unidos y Europa el resto son jugadores un poco más más pequeños según ¿no? y Jimena quiere de algún modo ponerse en una posición distinta a la posición que tiene China y a la posición que tiene Estados Unidos China porque es un estado policial de vigilancia ¿cierto? ya se sabe tiene una cantidad de cámaras y procesamiento de datos con el facial recognition por ejemplo que es que bueno mete un poco de miedo ¿cierto? entonces los valores bajo los cuales de algún modo el Estado chino opera no son exactamente los valores que uno encuentra acá en Europa que no son los valores que operan en Argentina por lo menos hasta hace unos años atrás que no son los valores que se encuentran en muchos lados esta cuestión de saber exactamente qué es lo que están haciendo los ciudadanos en todo momento entonces los europeos de algún modo dijeron bueno nosotros no queremos nada con eso y los Estados Unidos es porque el gran motor de la economía o digamos el gran motor de los big data son las empresas y esas empresas tienen un claro perfil de ganancia ¿cierto? de beneficios de valores capitalistas ¿no? con fines comerciales entonces de algún modo los europeos tienen miedo que eso atente contra ciertos principios de valores que acá todavía de algún modo se mantienen dentro de todo particularmente con el GDPR el GDPR eso se logró de algún modo establecer un poquito mejor si ustedes buscan el GDPR está muy bien está muy bien calificado ¿no? se lo toma muy bien Japón recientemente está tratando de imitarlo o sea que hay algo importante que está sucediendo y que tiene que ver con mantener ciertos principios sin alterarse como los derechos de privacidad como los derechos de ciudadanos y demás ¿no es cierto? por ejemplo un buen ejemplo de cómo Estados Unidos se maneja con esto es lo que sucedió la semana pasada con Mark Zuckerberg en la Universidad de Washington ¿no es cierto? que presentó un proyecto diciendo que el Big Tech ¿no es cierto? las grandes compañías no deberían tener ningún tipo de influencia en los los ads esos mensajitos que te aparecen en Facebook que tengan corte político y el contenido de ese corte político ¿no? entonces si el político miente eso no es problema del Big Tech ¿no es cierto? es una cuestión del político el Big Tech digamos Facebook no tiene no tiene que manipular esa información no tiene que controlar esa información no tiene que chequear esa información eso genera eso realmente es un problema es un problema para los ciudadanos es un problema para la democracia es un gran gran problema y eso sucede porque bueno porque Max Schurkenberg el grupo del interés es llenarse los bolsillos un poquito eso es todo lo que ¿no es cierto? son los valores capitalistas entonces Europa trata de ser un poquito distinta ¿no? esos valores europeos no quedan claros cuáles son y no quedan claros desde ningún punto de vista que van a ser respetados seguramente han leído salió no sé si es la semana la semana pasada sobre este este laboratorio alemán que que maltrataba animales ¿no? con el tema del maltrato animal o sea que digamos nadie está absolutamente exento de nada pero bueno de algún modo si uno lo puede le puede dar un marco un marco legal un marco ético de algún modo uno tiene eso con lo cual resguardarse en caso que alguien se quiera pasar de vivo y manipular todo bueno y la idea sería mantener de algún modo la presencia del Estado el Estado de bienestar está desapareciendo si es que no ha desaparecido completamente pero aún así no hay una el Estado no se ha no se ha retirado completamente y no hay absolutamente por lo menos desde mi perspectiva no hay ninguna este no hay ningún principio que indique que el Estado se va a retirar muy por el contra este particularmente con el tema de China que les decía que este es un proyecto de 500 500 millones y con esto termino de 500 500 millones de euros y que les decía que esto no era realmente mucho dinero porque Human AI lo que quiere hacer o lo que queremos hacer yo estoy en este proyecto también es ser una especie de entidad que controle o que englobe todo lo que sea que tenga que ver con el high tech ¿no es cierto? de acá de Europa inteligencia artificial simulación computacional stick data digamos esos tres grandes pilares ¿no es cierto? y que esto lo pueda de ningún modo descontrolar pero si lo puede englobar y le puede dar entidad ¿no es cierto? Algunos lo comparan con el Human Brain Project ¿no? en ese en ese orden pero claro en una reunión alguien hablaba que China tiene virtualmente tiene financiamiento virtualmente es decir que los chinos siguen metiéndole dinero 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 a esta tecnología porque bueno porque obviamente su próxima su economía no puede estar basada digo por menos indefinidamente en este sistema agropecuario que tienen algunas partes de China sino tienen tienen que ser altamente tecnificada y en China en China hay mucho hay mucho de eso ¿no es cierto? Bueno esto es una una entrevista que me hicieron a mí justamente la gente de Jimenei así que la pueden ir a ver hay el link me hacen un par de preguntas y yo les doy mi opinión solo con al respecto no es nada no es nada se lo pueden perder tranquilamente porque no no es mucho pero bueno digamos hay en ese mismo en ese mismo sitio hay hay una serie de entrevistas y pueden ir viendo cómo distinta gente opina de manera distinta con respecto a las mismas tres preguntas ¿no es cierto? yo soy uno de los pocos filósofos digamos que hay en ese grupo la mayoría de la gente son son informáticos ¿no es cierto? Bueno y ahí está el paper de nuevo por si quieren acceder lo pueden lo pueden bajar gratuitamente y si no me mandan un email y yo se los yo se los ¿sí? Bueno muchas gracias Bueno muchas gracias Juan Bueno para las preguntas para evitar el tema de con el hablante no tener audio en la sala entonces el que pregunte Juan lo va a escuchar bien por el micrófono pero para que los demás asistentes escuchen hay que levantar un poquito la la voz ¿quién tiene la primera pregunta? y después de hacer la pregunta apaga el micrófono así nos generamos hola hola si se escuchó no bueno mi duda es bueno en función de lo que decís ¿cómo pensás que Argentina en términos de política de Estado se podría articular en relación a Big Data o lo que vos ves allá qué opinión ves vos del Estado argentino cómo se podría posicionar o América Latina en general o Argentina de manera específica sí mira esa pregunta sí claro esa pregunta no podés escapar sin tener una posición con respecto a lo que ha sucedido o lo que yo entiendo que sucedía porque yo me fui apenas a suño Macri lo que ha sucedido con el tema de Conicet digo si desmantelas si efectivamente se ha desmantelado el Conicet entonces si vos desmantelas esas instituciones entonces no podés esperar mucho más yo creo que Argentina voy a voy a voy a mencionar una cosa más después pero yo creo que Argentina tiene bueno Argentina siempre ha tenido muchísimo potencial este y creo que pero creo que lo que hay mucho en Argentina y acá 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 seguramente la voy a la voy a pichear porque no conozco tampoco tanto pero lo que yo he podido ver es que lo que hay en inteligencia artificial o que se está generando en inteligencia artificial y en grandes datos en big data tiene más que ver con una visión más de la industria y de la empresa y menos de de la parte científica eso fue un poco mi experiencia cuando yo regresé de 2014 a 2016 pero la respuesta la respuesta más simple es esta de economías agrarias a economías industrializadas a economías tecnificadas no te podés quedar en ninguna de las dos primeras la puramente agraria no genera recursos suficientes para toda la población la industrializadas está quedando un poquito por detrás aunque países como por ejemplo Alemania han puesto el grito en el cielo con respecto a esto porque bueno yo tiene una gran industria automotriz entonces si Europa se empieza a tecnificar más y le empieza a dar menos atención a la industria la industria va a perder entonces tenés que balancearlo ¿cierto? Particularmente Human AI que les estaba contando recién también uno de los objetivos es focalizarse en qué es que Europa necesita en materia de inteligencia artificial de Big Data y demás para potenciar su economía yo creo que eso es fundamental entonces si vos tenés un estado llámalo argentino llámalo brasileño llámalo lo que tenga que ver con el Big Data con las necesidades para mejorar la economía local entonces tenés tenés la ecuación perfecta porque si no lo que vas a terminar haciendo es importando vas a importar los modelos vas a importar los datos vas a importar el conocimiento vas a importar todo y eso en realidad no ayuda no ayuda en la manera que puede ayudar tener gente preparada de la universidad así ¿cierto? y lo que quería mencionar espero de algún modo responder tu pregunta no quiero tomar una posición política porque creo que de algún modo la pregunta admite tomar una posición política y yo creo que la única posición que quisiera realmente dejar explícita es hay que poner guita en la educación gente es así es así de simple eso ya lo saben ustedes también entonces lo que lo que creo que hay que hacer es identificar cuáles son esos elementos que el Big Data puede contribuir desde la ciencia desde la ingeniería desde la academia que puede contribuir a la industria y no necesariamente solo desde la industria para poder salir y sacar la economía de ella y un comentario más y con esto termino en una de las reuniones que yo estuve con Jimenez una de las cosas que se estaba comentando es que bueno digo más allá de esta eurocentrización que ellos tienen estaban hablando de establecer relaciones con otras partes del mundo que no tienen que ver ni con China ni con Estados Unidos ¿cierto? y se hablaba mucho de América Latina se hablaba mucho de América Latina a diferencia de por ejemplo África por por la capacidad de bueno de las universidades y del personal académico que hay y por la cantidad de datos que se están generando o sea que usted no es que haya no es que están generando menos datos que en otras partes solo que bueno tal vez habría que ver los mecanismos para ponerlos en función de que una economía crezca ¿cierto? digo espero no sé si te estoy respondiendo la pregunta pero si no me la especificas un poquito más no escucho nada ¿ahí me escuchás bien? ajá ¿sí? te preguntaba qué opinión tenés sobre el debate que hay en torno a que los individuos las empresas organizaciones delegan el almacenamiento masivo de datos en empresas como Google Dropbox y demás hay todo un debate actual ¿no es cierto? sobre que la propiedad de los datos ya no es de uno ¿cómo se utilizan esos datos? sí, no esa es una excelente pregunta porque es un verdadero problema desde la perspectiva de los individuos porque creo que el individuo como el particular vos y yo tenemos una relación con los datos diferente a los que tienen las intuos entonces en materia de individuos uno puede tomar ciertas ciertas acciones ¿no es cierto? yo por ejemplo personalmente no utilizo Dropbox más Dropbox primero porque no sé si sigue siendo la CEO pero Condoleza Rice era la CEO de Dropbox en algún momento esas cosas a mí no me va pero además Dropbox tiene un control absoluto de de tus datos en el sentido que pueden ver lo que tenés tus datos ¿sí? yo me moví a un servidor que se llama Sync ¿no? que que esté en Canadá eso me parece muy importante que no esté en Estados Unidos los servidores yo quería un servidor acá en acá en Europa para que tenga que cumplir con el GDPR pero este Sync ellos cumplen con ese GDPR y tuve que renunciar a ciertas características que sí me gustaban por ejemplo del Dropbox pero que no las tengo en Sync pero que gano en privacidad por ejemplo poder buscar en todo mi árbol de datos archivos Sync tiene un se llama Zero Knowledge Policy ¿no? o sea ellos no saben absolutamente nada de lo que vas a tener tus datos aún así yo sigo utilizando VPNs tengo ciertos archivos que están encriptados y yo me manejo de esa manera porque porque mira cualquier dato que pase por un servidor de Estados Unidos la NSA tiene derechos a sus datos no sé si a el dato pero sí al metadato y eso es información que yo prefiero no compartir sin hablar sin mencionar lo que compartimos ya de por sí libremente a través de las redes sociales yo creo que tenemos que ser ciudadanos más conscientes porque esto no es un esto no es un esto no es una cosa así bueno esto son problemitas no esto es esto es un problema muy grande y tenemos que aprender como ciudadanos a manejarnos con ciertos ciertos niveles de control para poder mantener nuestra privacidad tiene que ser lo que sucedió con Cambridge Analytica y Facebook eso de creación de personalidades de perfiles para que un político pueda generar una plataforma eso puso en vilo a mucha gente y la elección que siguió en Europa a la norteamericana que fue la de Angela Merkel la última los alemanes estaban muy muy por encima de lo que sea fake news los deep fakes y todo eso entonces todo ese todo ese ese universo tiene que ver porque nosotros estamos tomando el tema de compartir los datos y demás de una manera muy livia ¿no? o sea se cree cualquier cosa ¿no? se comparte cualquier cosa no no tenemos precaucios suficientes sobre nuestros propios datos ¿no? yo yo creo que es un es un problema yo no tengo una solución ¿no? pero creo que hay que tomar hay que tomar medidas personales si yo te quería preguntar el tema con la fusión de las empresas ¿cómo hacer para que en una gran fusión no haya tantos datos negros o sucios que queden? por ejemplo yo estaba trabajando en una tarjeta de crédito que tenía como 600 mil clientes la comió otra de 2 millones ¿y qué haces con todos esos datos? ¿van a quedar guardados? ¿hay algún estudio que para poder aprovechar esos datos de los 600 mil clientes y su victoria? me gusta la me gusta la definición de datos sucios mucho mejor que datos oscuros así que sí no mira yo creo que yo creo que si esos datos no están propiamente estandarizados tabulados es un término antiguo etiquetados yo no sé si esos datos se pueden reutilizar ¿no? y bueno yo creo que una empresa lo que tiene que hacer es entender que su departamento de bueno el IT ¿no? sería el departamento de de cómputo ¿no? tenga en cuenta este tipo de cosas ¿sí? tenga en cuenta este tipo de cosas el tema el tema es que si vos tenés dos compañías cada una lo más probable tenga sus propios protocolos sus propias estandarizaciones no hay una forma no hay un protocolo no hay una estandarización sobre los datos entonces en ese momento cuando se hace la fusión bueno de algún modo tendrán que de algún modo los los integrantes de esta empresa y los integrantes de esta empresa tendrán que ponerse de acuerdo y de algún modo reestructurar los datos ¿no? pero yo no veo no veo una 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 alternativa siempre siempre puede existir la posibilidad que otra empresa una tercera empresa en la que se haga cargo de todo eso ¿no? ha habido muchísimos casos de empresas que tercerizaron sus sus archivos en el sentido del papel ¿no? que venían empresas y llevaban las cajas y las guardaban en en esos y bueno que suceda algo así ¿no? y que que haya una un punto en donde se estandarizan los datos pero ¿qué vas a hacer? tenés que o anticipas eso o después pones un montón de recursos en tiempo dinero recursos humanos en estandarizar los datos o los perdés yo no veo otra alternativa muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra hola Juan mira en en algún momento mencionaste del Big Data como política de Estado y mencionaste los tres modelos como tres países yo digamos es inevitable pensar esto digamos por información de economista como la la política de Big Data como una especie de bien público ¿no? y y claramente hay incentivos diferenciales según el contexto institucional que vos tengas y según los intereses privados que haya en cada país me da la impresión que el modelo europeo por lo que comentaste está apuntando hacia eso digo esto más allá de que tenga un interés nacional me parece que también para ciertos problemas tiene características de bienes públicos globales ¿no? por ejemplo el tema del cambio climático y la información que se genera ahí ¿vos ves algún tipo de mejor perspectiva ahí para que se articule alguna cooperación global en ese sentido? Lo que pasa que claro lo que pasa que la cooperación global que vos mencionas es porque el cambio climático es un problema que nos está afectando a todos alíso llenamente pero si vos vas a pensar por ejemplo en Human AI que los tipos que lo que quieren es articular Big Data para las empresas europeas ellos lo que no quieren es importar soluciones americanas o norteamericanas o soluciones chinas ellos quieren tener sus propias soluciones pero tampoco quieren inventar la rueda ¿no es cierto? no quieren reinventar la pólvora lo que quieren hacer es también de algún modo funcionar como exportadores de esa tecnología ¿no es cierto? entonces en ese caso particular yo no estoy muy seguro que estén en un modo más social comunitario de compartimos todo ¿no es cierto? o sea me parece que como vos muy bien mencionaste hay políticas de estados hay intereses nacionales ya hay conflictos dentro de los estados miembros aquí en la Unión Europea eso no tiene que poner ninguna duda entonces una cosa es compartir los datos por el cambio climático y otra cosa es compartir los datos porque encontramos que acá hay un nicho de tecnología que nadie le ha puesto la atención y ¿entendés? por ejemplo acá lo que se está haciendo mucho son estos autos sin conductor ¿no es cierto? estos autos automáticos pero no el auto porque eso lo está haciendo muchísimo lo está haciendo Tesla en los Estados Unidos eso de acá hay algo pero lo que se está haciendo mucho son los pools de camiones ¿no? acá muchas de las mercaderías se manejan con pools de camiones entonces en lugar de tener camioneros en las rutas lo que vos tenés son sistemas de camiones que se manejan sin conductor o sea es la idea ¿no? que se puedan comunicar entre ellos y que tengan unos sistemas autónomos que puedan tomar decisiones esa es la parte de inteligencia artificial pero a la vez generan un montón de datos y toman un montón de datos para poder tener esta comunicación yo no veo a los europeos libremente te lo van a vender a los tipos te van a vender el sistema pero como parte de una parte de la economía de exportar tecnología pero no lo veo como contribuyendo al bienestar de de la humanidad no sé si vos te fijaste no sé si ustedes todavía están viendo mi pantalla pero dice en la pantalla decía perdón tendrías que volver a compartir pantalla bueno sí mira lo hacemos rápido ahí comparto la pantalla lo hacemos rápido fíjate fíjate qué dice estamos estamos interesados en diseñar los principios de una nueva ciencia que hará la inteligencia artificial basada en valores europeos y cercanos a los europeos ellos no están pensando en la humanidad ellos están pensando en los europeos están pensando en la economía europea y la economía europea está haciendo un 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 cambio ¿no? a este a la tecnología es una es una es una es una es una se está tecnificando enormemente y ese es una tienen que encontrar qué es que los norteamericanos no están haciendo y qué es que los chinos no están haciendo para poder exportar esa tecnología por eso creo que el ejemplo de el cambio climático es un ejemplo muy muy particular digo yo me parece una pregunta excelente ¿no? es una pregunta excelente pero pero habría que ver si hay más ejemplos que 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 ayuden a entender que hay una una cuestión más global de todas maneras si estoy de acuerdo con vos que la intención son acá de mejorar la calidad la calidad de los de los individuos la calidad de los de los ciudadanos como digamos el big data como generador de mejoras de políticas de bienestar y demás yo no sé bueno yo tengo una última pregunta Juan está el problema de la generación de los datos el almacenamiento de los datos el cuidado de los datos pero cada vez hacen falta más conocimientos y recursos humanos para poder analizar esos datos hay una gran heterogeneidad entre países en las capacidades y a su vez dentro de los países seguramente dentro de los sectores dentro del sector privado unas empresas que tienen los recursos y otras que no puede llevar esto a se generen muchas desigualdades en términos de quienes son capaces de hacer uso y aprovechar esos datos y quienes no y cuál sería por ejemplo el rol del Estado en tratar de nivelar las oportunidades claro claro sí eso es inevitable eso es inevitable si vos tenés compañías por ejemplo que mira te voy a dar un ejemplo en Delft ningún estudiante puede la universidad no paga ningún estudiante de doctorado cualquier estudiante de doctorado acá no recibe dinero de la universidad reciben dinero de lo que se llama third party funding ¿no es cierto? o sea empresas gobiernos extranjeros becas etc. pero la universidad no pone un centavo eso quiere decir que hay muchos estudiantes que vienen acá con dinero de no sé hay una organización que se llama NL de Holanda ¿no es cierto? digital y entonces ellos están interesados ellos es un conglomerado de todas las empresas entonces los estudiantes que están trabajando para esta gente bueno van a hacer tesis de doctorado para esta gente ¿no es cierto? para en el digital no lo van a hacer para otros entonces eso sí genera a la larga un desequilibrio en que va a haber ciertos sectores por su naturaleza más rica por ejemplo que van a poder poner más estudiantes a trabajar en las universidades a recibirse en las universidades y por lo tanto cuando salgan va la investigación se va a tomar ese 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 ahora el Estado y acá es donde entra esta cuestión de los valores europeos el Estado tiene que estar presentando es así de simple el Estado no puede desaparecer estos ideales norteamericanos a mí me resultan escalofriantes ¿no? el Estado no puede desaparecer porque el Estado es el que tiene que permitir regular este tipo de cosas entonces si vos hoy vas a hacer un proyecto de PICTEDA de inteligencia artificial computer simulations lo que sea por ejemplo en en salud lo más probable es que consigas dinero yo ahora me dieron una una beca del del Instituto de Estudios Avanzados de Holanda para trabajar explicación en AI en en salud ¿no? todo lo que tiene que ver con salud hoy por hoy salud mental salud física ¿no? eso hay todo lo que tiene que ver con autonomous driving ¿no? de todo de los conducir sin sin conductor también hay muchísimo dinero ¿por qué? porque el Estado tiene sus intereses el Estado a ver en este caso particular Holanda ¿cierto? tiene sus intereses tiene sus intereses que saben que si ellos pueden hacer ese tipo de cosas ¿no? tecnológicamente hablando se van a posicionar muy bien por eso hay también mucha competencia Philips Philips es holandesa yo tengo yo tengo un estudiante que trabaja con Philips ¿no? está haciendo su su maestría con Philips y y me dijo él me comentaba que Philips va a dejar de hacer la maquinita de aceitar y y la no sé qué ¿no? esas cosas que uno compra siempre de Philips en los próximos 10-15 años Philips desaparece todo eso y lo único que se va a hacer lo que se va a concentrar Philips es todo lo que tiene que ver con AI Big Data en salud ¿no? y si ustedes conocen lo que está haciendo IBM con IBM Watson ¿no? Watson for Health también entonces hay tendencias pero yo pero creo que el Estado está muy muy trata de percibir y controlar que cuando aparece algo nuevo se ponga dinero y recursos en eso ¿no es cierto? o sea el Estado también está funcionando ahí ¿no? y eso se hace tras el sistema de becas o sea que o sea que sí yo creo que hay una tendencia natural a un desbalance pero el Estado es el que vuelve de algún modo de algún modo muy no sé si realmente lo hace pero digamos trata de hacerlo en todo caso de volver a generar un balance lo que pasa es que tampoco hay recursos para que todo el mundo haga todo lo que quiere ¿cierto? es así simple y la competencia es brutal es brutal entonces digo yo no sé si es el mejor sistema pero eso es lo que yo veo acá bueno muchísimas gracias ya hemos pasado un poquito del tiempo ha sido un gusto tenerte a la distancia ojalá la próxima vez sea en persona bueno muchas gracias bueno que tengan un buen día saludos a todos adiós